Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Y así encontramos todos humedos, también brincando para San Luis, ya aquí en San Luis ¡ion raising en San Luis, ya aquí en San Luis, ya aquí en San Luis pues ahí viene, miren, aquí viene Melanie de las negritas, aquí va a ser lo que es ese rico chocolate que se acostumbra a poner esos rumbos de por acá ahí viene, ahí viene ya vamos a disfrutar la fiesta con mucha agua, con mucha agua y bueno, así déjale este video vamos a darle por acá vamos a seguir, miren, aquí viene Melanie, no traigo mi sombrero aquí viene, allá está la familia hoy nos tocó agua, miren, agua para acá, para que lleve, está bien, cañón pero llovió, bendito Dios, mucha agua son los chambelanes, solteros solteros chambelanes ¿cómo estamos? buenas, buenas miren, aquí está miren, ahí está listo listo ahí está Melanie es todo, no te preocupes agua, digo, lodo y polvo es lo mismo Dios nos tocó con lodo bendito Dios que hay agua tiene suerte ahí está brief ahí está ahí está con su papá y su mamá interés no, man no se que la tiene aquí. Unas palabras para la nieta. Ah, pues que de la casa es muy feliz. ¿Usted por parte de papá o de mamá? Papá. Bueno, pues aquí estamos. Las palabras están en la silla de honor. Y aquí dice 15 años de Melanie. Y de este lado los primeros que llegaron. ¿Dónde viene usted, compadito? De Atlanta. Ah, dile. ¿Su familia? Yo. ¿Son que tíos, primos? Ah, su prima. ¿Unas palabras para la prima, Olga? Ah, muchas felicidades, que te la pases bien hoy, mañana y siempre. ¿Sí, compadre? Igual, igual. ¿Listo para no le echar? Bueno, su menos. ¿Qué da permiso? Ah, ya basta el baile, compadre. ¿Y de este lado son primos también? Sí, primos. ¿Y de dónde, mira? ¿Está bien de allá? De Atlanta. ¿Andale, pues? ¿Unas palabras para la prima, Olga? Felicidades. Si se ponen de acuerdo, no lo dicen. Bueno, con eso llegué un doble de felicidades. ¿Y por este lado tenemos? ¿La tía? La tía, ya 15 años. 15 años de Melani, gracias a Dios que le dio licencia de cumplirlos. Y aquí andamos. ¿Qué parte papá o de mamá este? Hermana de su papá. Papá, pues aquí están, mire. Más familia. Ahí ven los chambelanes, solteros. Todos son solteros, ¿eh? Hasta yo soy soltero también. Nada, mire. De acá viene, mire. Papá, familiares, tíos. Ya estamos, ¿eh? ¿Qué señorita? El chocolate. Con unas conchotas. Comparito, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Ya listo? ¿Ya? No, mire. Ándale, pues. Mira, aquí sigue pasando. Familia. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De negritas? Ándale, de negritas. Hermanos, ¿cuáles son sus hermanos? ¿Ustedes, hermano? Bien, compadre. No, se haga, compadre. Oye, compadre. Unas palabras para su hermana cumple 15 años, compadre. ¿Eh? ¿Que se la pase bien o no? ¿Va a bailar mucho usted o no? No. Bien, compadre. Es de pocas palabras, ¿verdad? Pero acá estamos, mire. Oye, estábamos solos, mire. Y llegaron todos ahorita, ¿eh? ¿Qué hubo le, qué hubo le, mire? Ahí está toda la gente, toda la gente. Me imagino que son primas. Chiquillas o primas. ¿Usted qué es? ¿De la quinceañera, mire? Nada, es un padrino. ¿Entonces es la mamá del padrino? Sí. ¡Cándile! ¿Y el padrino, qué palabras le dice la quinceañera? Oh, que muchas felicidades. Aquí estamos, acompañándonos. ¿Con qué tal de agua? Oh, más tarde. Bueno, estamos aquí atentados. Siempre les digo yo, es lo mismo andar en el lodo que en la tierra. ¿Ves? No, pero es mejor. La diversión. Es mejor el lodo que la tierra. Exactamente. Aquí estamos. Miren nomás las conchontas. Ah, esa era para mí. ¿Qué onda? Ya me tocaba. Para los que toman, tengan cuidado con el chocolate, si no lo va adelante corriendo, compadre. Dice que hace corto. ¿Cuál es? Compadre, ¿dónde está la cheve? Más de ratito, viejo. Más de ratito, más de ratito. Bendito Dios, mucha agua, miren. Es todo. Hijo, sí, ya ve. Se sigue mostrando más y más gente y acá estamos. Desde el floreto, ahorita seguimos y ahora seguimos. Chocolates. Chocolates. Conchas. Conchas. Puras conchas. No, no. No, no. No, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi compadre Juan Lucio Galván Mi primo Asensión Galván Y toda su familia por allá Que Dios me los bendiga por allá donde están ¿De parte de? De parte de José Ángel Galván Aquí andamos, ya el reporte nos alcanza Arre comparte y mire, que vamos a hacer Si no van para adentro, pues hasta acá les traemos Está buena la coronita Ah no perdón, están tomando el chocolate Al rato la coronita Alguien le tiene que dar efecto Alguien tiene que hacer corto con el chocolate al rato Un poquito verde ¡Bárbaro! Con chosta y chocolate Acá rompare Y si le bailan Un poquito de potencia bruto ¡Vámonos! Que buena que estamos Aquí es el churelo Los clásicos ¡Súbeme! 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 La raza de Guanajuato Así le baila Pura mesa y barriga ¿De dónde viene compadre? En tu domingo Dile compadre ¿Qué tal le salió el hueco? Ya andamos, a pelo y la bien Casi no trae montura pura de cocodrilo ¡Mire! ¡Miro bárbaro! ¿Qué tal le ha salido para las cabalgatas? ¿Qué tal le ha salido para las cabalgatas? Está bien El cabalgata para todo A ver si hacemos las cabalgatas De ahí El portón para adentro A ver si se juntan ¿Se juntan? Sí, nos esperamos adelante Como dicen Al que le gustan las cabalgatas Bebe trener La pague Aquí está presente ¿Su nombre? Juan García Juan García Saludos Un saludo para mis hijos de Michiánápolis A ver, espere A ver, espere Mi paparito me decía que viene de... De las negritas Si quiere mandar saludos, ¿ah? Un saludo para mis hijos de Michiánápolis Manuel García, Chavito García y Jackie García Ahí está el viejón casi sin montura Puedo ponerlo Ahí estamos zapatas Y el caballón ¿Cómo se llama el caballo? El canelo El canelo Ahí está Ahorita nos debemos ir así como está Deje de tomar una foto Así es medio Ahí estamos Ahí están los saludos ¡Órale! Bien Lo que se ha expuesto Aquí, ahí está Les...? Ah, les... Ah, bien ¡Señan los divinos! Esto bulky La barra en la parrana, con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas va a bailar ¿Cómo están amigos? Ya nos vamos a ir ahorita, miren, ahora sí que ya está a Camelani, miren, ahora sí que vieron más para con ese vestido, bonito, bonito, vamos a ir ahorita a lo que viene siendo a Las Negritas, ahí en la entrada, bueno, sale una pequeña cabalgata para llegar a la iglesia, porque está aquí en la misa, acá tenemos el bailador más pequeño de todos, mis compadres, ¿cómo se llama, compadre? Erick, ¿qué es la quimera? ¿sí? ¿Qué son, Erick? Ahí está el Erick, ¿qué? Y bueno, pues aquí vamos a estar, ahora sí que, aquí vamos a estar, ahorita no vamos a ir por acá, como les decía, vamos a ver, el rumbo son que a 7 kilómetros aproximadamente, nos vamos, un saludo para todas las familiares de Meran y que no pueden venir, que son de la Unión Americana, necesito que les bendiga mucho, pues bueno, pues vamos a arrancarle para darle ya, ahora sí que aventajé al tiempo, de vuelta sigue la misa, luego sigue la comida una vez, y luego el bailón, porque está el grupo del conjunto de respeto, y también por ahí está el conjunto tempestad, perdón, y por ahí también está, estoy revolviendo las de mañana, ¿verdad? pero no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco, el respeto del norte, estaba bien, estaba bien, estaba bien, y bueno, pues ya nos vemos por ahí, acá estamos, Dios los bendiga a muchos, del progreso, o alcanza a los dos, sí, ya, 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 ya. y luego se le acabó, pero en la novena siguiente. se pone la muerte en las fiestas de mi estado, se abre la mujeres ropas que adoran el zapateado, bonitos sus garipeos, también sus valientes charros, se dancar los buenos bailes que celebran todo el año, orgullosamente soy de Tabulipas, donde hay gente humilde trabajadores, y ni se digan, orgullosamente soy de Tabulipas, de Tabulipas. Sí, mamá, cuánta agua bajó, lo malo es que si ahorita, bueno, de regreso y sigue así, y yo, mamá, pues pasamos y nos voy a otro evento. ¿Y a poco nos dijeron que no lo lograrían? ¿Y a poco nos tiraron pedradas esos días? Creo que ese es el grandecito, mire, ay dios, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, aquí, si llega más agua no pasamos. Aquí están los caballos ya, hay una pequeña cabalgata para llegar allá, lo que es, aquí es un bienvenido. Y este es su compa Zeta Márquez Junior, oiga, ajay. No me espantan el sueño, pa' que vayan sabiendo, que murió el quemado, un dicho fue diciendo. Y el presenten de frente, el toro es por los cuernos, yo seguiré en lo mío, no se anden confundiendo. Vámonos, hasta las negritas. Nacimos pa' fracasar. No me espantan. ¡Suscríbete al canal! 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 es un santo muy importante incluso ejemplo para los jóvenes él muere de 21 años muy jovencito pero una vida muy frutífera San Luis González y para que Dios nos escuche seamos unites y nos conozcamos diciendo juntos yo confieso ante Dios todo el negocio que ante ustedes amados he pecado mucho de pensamiento palabra ahora en la historia por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso me vas a formular siempre bien a los chávez a los hermanos y a ustedes hermanos y a los terceros ante Dios nuestro Señor el Señor que es todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna sin la muerte sin la muerte oh Señor ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad que el Señor no hemos seguido en la inocencia lo metemos en la emergencia tu Hijo que viva y reina contigo la humildad del Espíritu Santo y es Dios con los siglos de los siglos amén amén sientes por amén primero de octubre del segundo libro de los reyes por aquel entonces Atalía madre del rey Ocaías viendo que había muerto su hijo decidió exterminar a toda la familia real pero Yaxiabá hijo del rey Morán y hermana de Ocasías tomó a su sobrino Ocas y lo sacó a escondidas entre los hijos del rey cuando lo estaban asesinando para apuntar para apuntarlo de Atalía escondió al niño y a su nodriza y así el niño pudo escapar de la mueble seis años estuvo junto con ella en el tiempo del Señor en el tiempo del Señor y entre tanto Atalía reinó en el país el año séptimo el sacerdote Yahudá mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos los introdujo en el templo del Señor les mostró al hijo del rey e hizo los oficiales cumplieron el pacto que había hecho con el sacerdote cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de la guardia de guardia el sábado y terminaban su gran día el sábado y se presentaron ante el sacerdote Yahudá entregó las lanzas y los escudos del rey David que estaba en el templo del Señor cuando los soldados de la guardia con las armas en la mano se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo rodeado del altar Yahudá sacó al hijo del rey le puso la diámetra y los insignes reales y lo hundió entonces todos aplaudieron y gritaron viva el rey salmo responsorial Dios le dará el trono de su padre David Dios le dará el trono de su padre David Dios prometió a David el Señor no revocar sus promesas pondré sobre estos sus tronos a uno de sus propios a una de su propia descendencia todos Dios le dará el trono de su padre David y sus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseño también ocupan también ocupará sus hijos su trono para siempre Dios le dará el trono de su padre David eso es así porque el Señor ha elegido a Simón como morada aquí está mi repaso para siempre porque así me agradó porque así me agradó y será mi cara Dios lo agradece Dios lo agradece lo agradece aquí haré relacer el poder de David encenderé una lámpara a mi ungido pondré sobre su frente mi diadema y nómina daré a mis enemigos dios aleluya y no aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel cuerpo Jesús dijo a sus discípulos, no acudan ustedes tesoros en el cielo, donde la colilla y el ojo los estrellan, donde los ladrones perdonan las paredes y se abroban, más bien acudan tesoros en el cielo, donde ni la colilla ni el ojo los estrellan, ni hay ladrones que perdonan las paredes y se abroban. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están sanos, todos tu cuerpo tendrá luz unidad. Y si no que en ti debería ser luz, no es más en la unidad, que luego no será tu propio oscuridad. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siente, hijo. Palabra del Señor. Bien, el punto abajado, todos los que están aquí. El principal motivo es el agradecimiento, que el pastor es una risa. La misma palabra, felicidad, como es el otro, que el brazo es la misericordia, la misma. Felicidad, el que dice, acción y gracias, de tal manera que cuando venimos aquí a un tiempo todos, si no venimos a agradecer pues estamos en un lugar y en un campo, aquí es para agradecer a Dios y sin duda también conocemos la grandeza de Dios y con toda confianza como cuando se le pide a mi papá pues a eso venimos también a ponerlos en manos de Dios, es decir agradecer y venir y que ese sea el motivo principal, no solo de mí ni venir a irnos, papás sino el motivo de todos nosotros agradecer a Dios y nos unimos en el agradecimiento seguramente, no sé si hicieron invitaciones para la fiesta para la fiesta, me hicieron invitaciones ¿cierto? bien, entonces me imagino que cuando estaba pensando las personas que iban a invitar si invitas a este necesito que invita a este pero si invitó a este, tengo que invitar y si no, acceder porque ¿qué se hicieron? y entonces salí la fiesta tan grande tan grande pero me voy a darles un poquito de la fiesta que ustedes pensaron como papás incluso la fiesta tus amigos tus amigas amistades bueno, yo no sé eso un poquito porque son las principales cosas que hay que arreglar darles cuenta que vamos a imaginar que ustedes son una estrella en el cielo pero las estrellas nunca están solas están en el mundo las estrellas que son constelaciones y entonces Dios nos mandó a ser un mundo no para vivir sino para convivir y así nos va dando cuenta de que somos personas, seres para los demás no para nosotros mismos y entonces bueno agradecer a Dios primero toda esta gente que te está acompañando aquí y que ha habido personas en tu vida que a lo mejor no están aquí pero que también en estos cinco años han estado acompañando no sé compañeros de escuela puede ser maestro o maestro colaborado en la formación no sé toda la gente que no sé de estado pero no todo eso yo creo que es para agradecerle a Dios en ese parte para agradecerle a Dios una historia a lo mejor de 15 años que nos parece los que ya estamos en el tercer tiempo de esto yo ya le di cuatro cuentas a los libros y ella se parece que va a llegar hasta el 15 años me parece que es algo rarquito pero esto es toda una historia toda una historia y yo creo que la historia de cada persona es importante para Dios para que les convivo contigo la historia es muy importante para tus papás conmigo todo lo que han vivido contigo en estos 15 años las cosas son buenas seguramente sin darte cuenta regalaste a tus papás tu tabuna tus cariños hacia ellos tu atención hacia ellos también que más les habrá dado a las unas hay a las personas que están bien y a las personas que siguen a los niños hasta pero yo creo que les hiciste mucha guerrilla de sus papás y ellos habrán pero en los momentos más contentos yo creo que uno de ellos fue cuando usted sintió que iba a ser mamá es una alegría ¿verdad? y luego cuando le cuenta a su esposo oye vamos a ser papás con alegría también de su papá la alegría de cuando te recibieron por primera vez cuando viste la luz de este niño cuando te subieron sus brazos la alegría me imagino cuando llegas a tu casa pequeñita y a tus papás tendrían ahí un lugar para mí que había empezado ya el niño yo creo que en el último momento escucha el niño cuando vieses a caminar ¿cuál sería la primera palabra que le dices a la primera palabra? papá ¿por qué digo primero? papá o mamá? no se puede la primera palabra casi siempre decimos la primera palabra mamá y luego mamá y todos son que eran tus papás cuando viste tus primeros papás cuando vas teniendo tus primeros ojos que ya entras que entienden que saliste de cariño de niños y luego de mi madre que vas y luego de mi madre y luego tú las damos a tus papás y digo a nosotros señores que les agradezco a Dios todos los hombres que Dios les haga a los dedos en la vida de la vida y también me dieron la vida de esta relación con tus papás con las que eras pequeñito todos los hombres que hemos tenido aquí al día de la vida el regalo de estar conmigo el regalo de que ellos no se miren porque ese es un regalo para vivir el amor de Dios es un regalo para vivir y todos los hombres tú no sabes que los esfuerzos de un padre por vivir por proveer a la familia a los hijos tú si esperas todos los esfuerzos de tu mamá pues en todo cuando vas a tener un niño cuando recibe hasta la casa te aseguro que no le vas a abrir a tu mamá mucho tiempo ¿cuántas veces despertaba la noche de la vida cada tres horas y te veas y tu mamá desvelada y cansada también tú tomas un regreso y lo volvías y te están haciendo los dos hacer esa fiesta para ti hay muchos papás que agradecen y dale gracias a Dios que estos son los papás agradecen a Dios y también muchas otras cosas que me dijo en 15 años han perdido tu experimentada tus amigos tus amigas tus amistades tu familia más amplia de tus abuelos tus fríos tus fríos bueno Dios por eso me gusta si tú pudieras hacer como un inventario de todas las cosas que Dios te ha dado a través de la familia acontecimientos que te dejan bien contenta hoy feliz para ti ¿verdad? feliz para mucha gente que está aquí contigo también felicidad por la ilumina felicidad por el ser mira que nos está sorprendido que nos está dando vida y felicidad también días como este ¿verdad? recuerdas otros cuando hiciste tu primera reunión todos los miran hacer un inventario decir gracias Dios y se agradece se agradece bien contentos se agradece en este tono festivo también hay en el productivo de los judíos había otras fiestas donde se la pasaban bailando para las fiestas así que a las fiestas salían del pueblo acapar ¿qué es la fiesta? salían del pueblo acapar durante ocho días y comían allá para recordar que habían sido que habían vivido en los desiertos y en las que vivían ahí pero bailaban estaban contentos hoy vas a partir y otro día te aprendiste el mal sin amor ya está bien y los chandelarios no están listos o no están van a ensayar mientras están también en la ensayar no van a la ensayar no van a la ensayar mientras si nada no se está haciendo todo es así todo es así se agradece entonces aquí es el todo que tenemos que hacer pero decir también que la mensaje es reconocer el nombre de Dios es reconocer que todo lo que tenemos es el nombre de Dios dice San Pablo en la carta hermanos ¿qué quieres que lo haya recibido? la vida la recibimos todo lo que tenemos lo que recibo más cuando somos niños que hacen para los que no no me regalen a los papás mal o no las trabajamos como la tía no me llaman a la fábrica a trabajar el niño ¿eh? mi pedazo la vida la vida de los papás todos todos y así la vida siempre estaría la vida como un otro grande y lo que viene bien bien años de la actitud y ya la actitud se lo puede hacer muchísimos años una de las cada cuatro es el que la se vive ¿sabes? entonces vienen cosas muy buenas pero seguro y entonces se vive incluso las dos veces cada desastre que va pasando y la regresa y la vida se hace una sucesión de instante tras instante y minuto tras minuto y así hora tras hora día tras día meses tras meses y lo que acordamos pasó el tiempo y hasta decimos pero que rápido se nos va a ir y así mira la actitud tiene como unos 15 años de vivir esta esta etapa de tu vida me imagino Dios te va a dar muchas cosas pero si todos los que estamos aquí cada vez piensen venimos a ver para la juventud de ver aquí que quisieran ustedes que Dios te diga lo que tú no puedes dar pero que Dios se puede dar lo que a veces está fuera de nuestro alcance que solamente Dios se puede dar eso ustedes no es papás ustedes van a dar muchas cosas de la historia 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 ya hasta tener que tener la casa de la historia ya un hijo no perdón le han dado durante la niñez le han dado cosas de la adolescencia y le dan cosas a la mujer pero piensen mamá mamá que es lo que ustedes no pueden darle que es lo que Dios se puede dar porque estamos aquí para pedir un problema piensen ahora si te buscan en su corazón que no quisieran que Dios le haga y así cada uno de ustedes también piensen que no ya nada que Dios le ha dado yo voy a decir que yo voy a pedir primero que siempre experimenta la luz primero regala la luz que le dé y también el gozo que solamente Dios puede dar mi espíritu dice se llena de un y otro y te experimentas el amor de Dios siempre yo quiero ser operados para mí por tanto piensen que más que es que se debe porque cuando ponemos todas las manos de Dios se en la su divinidad primero sabiduría en mí Dios es tu sacro mira entonces una cosa que en la vida de tu por Jesús en todo lo que te suceda nunca me estoy a Dios dice Jesús Él sabe del temago lo que nos hace mata y todos sabemos que yo creo aquí para pedir para pedir cuando tú quieres comprar aquí me tienes más obligada de sacar entre tu mamá o tu papá a tu mamá ¿no? ¿sabes? ¿no? 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 eso es lo tanto amor y la mamá no es la confianza ¿sabes? mira así por eso la confianza viene Dios con esa confianza pidele a Dios todos ya se vienen porque todos ven esas dos actitudes son las principales que han nacido cristiano han nacido y siempre siempre ven bien pero también viene a Dios una cosa muy importante para porque entonces todos los jóvenes tienen riesgos en la vida a todos más aún hasta mira cuando agarras tu celular y te pones a navegar en internet en el celular y a ver usted ¿usted el señor cuando se viva o decidió pasar a el señor igual a bien hay los pero fíjate fueron decisiones que tomaron los 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 decidieron a la manera de que el patrón hizo una operación Dios los llamó Dios los llamó a tomar el matemón y los 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 y en la tu vas a tomar tus decisiones más importantes a vivir por eso necesitas salud bien y sobre todo vas a aprender el futuro y necesitas fortaleza espiritual para lograr todo lo que quieras no más que la fuerza física fortaleza espiritual bien nos vamos a ver el ejemplo de este conocido de salud Gonzaga él muere de 21 años menos no no vencino desde como 14 15 años decidió nacer la vida que hizo servir el perdero cuidar el perdero incansable pero también un hombre que fue preparado un que le para su ejemplo de los jóvenes que quieren estudiar yo diría que es el que había sido el santo de los estudiantes y un amigo dice Jesús yo lo soy enemigo para que no el fruto y su fruto permanece vida una corta vida pero muy ojalá que sea la experiencia de veras vayas dando abundantes minutos bien los tenemos bien poco para que santa misa guiada por el espíritu del señor sepa reconocer en la vida diaria los signos de la presencia de dios por el padre para que los pobres y todas las naciones busquen que la riqueza esté mejor repartida y alcance todo el mundo oremos padre para que dios haga caer las armas de las manos de los violentos oremos padre para que los papás den buen testimonio en todas partes del amor de dios por nosotros especialmente en nuestra familia oremos padre para que todos nosotros amemos cada día más a jesucristo y se manifieste en el servicio a nuestros hermanos oremos padre dios nuestro escucha nuestras oraciones y concedemos aceptar con humildad esperanza y cultivar con paciencia evangélica la semilla que tú has sacado en nuestro corazón por jesucristo nuestro señor amén siempre bendito seas por siempre señor bendito seas señor por por es el pan que nos dicen fruto de la tierra y el trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito serás por siempre, Señor. Bien, oramos. Hagan oración para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos ayude a la paz y 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 a la paz. Concede, Señor, que a ejemplo de San Luis González, participemos en esta Eucaristía revestidos con traje nupcial a fin de que, por medio de este alimento, nos llenes de la riqueza de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias, Padre eterno. Pues por amor creaste al hombre. Y aunque fue devuelto a la tierra de donde salió por el pecado, lo rediviste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por él, por los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria y cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, oh, sana es la santura, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Dios, por Dios, los santos, proclamamos tu gloria y cantamos. Dios, por Dios, por Dios, para el Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Dios, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Acabada la cena, tomó el cáliz Te agradeció de nuevo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor Dios Así pues Padre Al celebrar la obra en memorial de la muerte de la resurrección de tus hijos Te ofrecemos el pan, el vida y el cáliz de salvación Y te agradecemos que nos has dignos de estar aquí en tu presencia Te pedimos humildemente Padre que tu espíritu congregue la unidad A quienes compartimos el cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de la iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Margarito Salazar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a esta profesión por el amor Ten presente también a nuestros hermanos y hermanas Que durmieron de la esperanza de la resurrección Y de todos los que han vuelto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos los hombres Y así con María La Virgen Padre de Dios San José su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Que merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus almas Por Cristo con Él y Él A ti Dios Padre o Hijo de Él En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Mira el Señor Que siga de Dios Y ustedes prometieron que le iban a enseñar Que le iban a enseñar a Dios en la asamblea cristiana Los vamos a acompañar con esta oración Vamos a pedir que en las casas de ustedes Nunca falte el Padre para la vida Y ligamos con esta familia juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu nombre Habe ser de voluntad En la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédanos la paz En nuestros días Para que ayudamos por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor A ver en tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedemos la paz Y la humildad Tú que vives Y reinas Con los siglos De los siglos Que la paz de Dios Esté con ustedes Fraternalmente Nos ofrecemos la paz Por los siglos Que quitarás Del pecado Del mundo De piedad Y nosotros Que quieras Poderos de Dios Que quitarás Del pecado Del mundo De piedad De nosotros De piedad Poderos de Dios Que quitarás Del pecado Del mundo Canto La paz La luna Este Es el poder De Dios Que devoló Del pecado Del mundo Bendito Los invitados A la mesa De su reino Sientes Por nombre Que va a jugar afternoon Fira Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida y trae a Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, al Espíritu Santo, y a los hijos. Amén. Mira, Melanie, vea si nos alcanzas a ver a tus invitados, y si nos conoces a todos, ¿sí a todos? Bien, pues a los que han venido a pedir por ti, a Santito les decía, que pidieron algo para ti. Ojalá que todos hayan pedido algo a Dios para ver a ti, de tal manera que salgan de este templo, bien bendecidas por ustedes. Vivan, la principal bendición es la presencia de ustedes, los que viven aquí, los que han venido a tu lado, los que han viajado, que hicieron el esfuerzo por estar aquí, que hasta compraron, como dicen, estrenaron ropa para venir a la fiesta de México. Mucho esfuerzo, hasta los fotógrafos que vienen desafiando el clima, desde Ciudad Victoria, está tremendo. Pues bien, todos son signos de amor, pues. Y además, adivinan la vida de ellos. Mira, ellos son los que vienen para venir por ti. Todos los que más llegan al baile, todos son los gorrores, los que llevan a la comida, ¿no? Estos son, mira, venir a pedir por ti, yo creo que eso es importante. Bien, vamos a dar aplauso a Melanie, por favor, muchas felicidades. Muchas gracias a todos por acompañarme, para mis papás también, que los quiero mucho. Gracias. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de siempre sobre ustedes, y que les acompañe siempre, amén. Nos podemos ir en paz. Gracias a Dios. A ti, Señor, eres el principio, y tú cuando nos hiciste, te pedimos que te vienes a bendecir a este Señor. Que el día sin ti me dan, por Jesucristo nuestro Señor. Que el día sin ti me dan, por Jesucristo nuestro Señor. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juan Luis Hernández, a Juan Luis Hernández, me dedico a mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna, humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Buena sombra le cobija los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros. De Trine nunca se olvida, de su tierra zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo. Su vicio son las charreadas, cariblos y cabalgatas, a todos y todos los paisanos en la Unión Americana. Transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!